Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer el punto estrella. Es muy fácil para hacerlo y lo puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste. Y este punto estrella lo puedes aplicar para hacer diferentes proyectos. Y bueno, si son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones para cuando suba un video les llegue la notificación. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar estambre o lana del número 4. Vamos a empezar. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. Para hacer la base vamos a hacer cadenas en un número par, de dos en dos. Yo voy a hacer un total de 8 cadenas. Ustedes van a hacer la cantidad de cadenas que ustedes necesiten para hacer su proyecto. Ya al final de las 8 cadenas voy a hacer 4 cadenas más para empezar a hacer la primera vuelta. Vamos a empezar, voy a hacer 8 cadenas. Aquí terminé de hacer mis 8 cadenas. Voy a hacer 4 cadenas más. Vamos a empezar a hacer la primera vuelta. Este hilo que tenemos en el ganchillo lo vamos a contar. Vamos a saltarnos la primera cadena y vamos a meter el gancho en la segunda cadena. Este hilo lo vamos a jalar un poquito. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a pasar este hilo. Lo vamos a ir dejando aquí en el ganchillo. Vamos a sacar un total de 6 hilos. Metemos el gancho en la siguiente cadena, lo pasamos y lo dejamos en el ganchillo. Metemos el gancho en la siguiente cadena, lo pasamos y lo dejamos en el ganchillo. Metemos el gancho en la siguiente cadena, lo pasamos y lo dejamos en el ganchillo. Aquí tengo un total de 6 hilos en mi ganchillo. Ahora este hilo lo vamos a pasar por el centro de todos los hilos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Aquí nos queda la primera estrella. Este hilo que tenemos en el ganchillo siempre lo vamos a estar contando como un punto. Vamos a meter el gancho en la cadena aquí donde cerramos los puntos. Pasamos este hilo, lo dejamos en el ganchillo. Vamos a meter el gancho en el último hilo de aquí de la estrella. Pasamos este hilo, lo dejamos en el ganchillo. Metemos el gancho en la cadena de aquí de la base, aquí donde hicimos el último punto. Aquí tenemos 4 hilos en el ganchillo. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena. Aquí tenemos un total de 6 hilos en el ganchillo. Vamos a pasar este hilo por el centro de todos los hilos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Aquí formé 2 estrellas. Aquí ya vamos a estar repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Vamos a meter el gancho en la cadena aquí donde cerramos los puntos. Sacamos este hilo, lo dejamos en el ganchillo. Vamos a meter el gancho en el último hilo de la estrella. Pasamos este hilo. Metemos el gancho en la cadena de la base, aquí donde hicimos el último punto. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Aquí tenemos un total de 6 hilos en el ganchillo. Vamos a pasar este hilo hasta el final. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Metemos el gancho en la cadena donde cerramos los puntos. Metemos el gancho en el último hilo de la estrella. Metemos el gancho en la cadena de la base, aquí donde hicimos el último punto. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Vamos a meter el gancho en la última cadena. Aquí tengo un total de 6 hilos. Vamos a pasar este hilo hasta el final. Vamos a cerrar con una cadena. Me han salido un total de 4 estrellas. De los 8 puntos que hice, me salió un total de 4 estrellas. Vamos a meter el gancho en la cadena donde cerramos los puntos. Pasamos este hilo, lo dejamos en el ganchillo. Ahora vamos a meter el gancho en la última cadena. Aquí es donde hicimos el último punto. Pasamos este hilo. Aquí vamos a hacer un punto alto. Vamos a pasar este hilo en estos 2 hilos y después hasta el final. Vamos a darle vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a trabajar en medios puntos altos. Vamos a meter el gancho en la cadena del punto deslizado. Recuerden que es donde cerramos el grupo de puntos. Vamos a pasar este hilo hasta el final. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer un medio punto. Aquí hice 2 puntos en la misma cadena. Ahora en la siguiente cadena, aquí donde hicimos el punto deslizado, vamos a hacer 2 medios puntos. Este hilo se pasa hasta el final. Volvemos a repetir lo mismo. Metemos el gancho aquí en la misma cadena. Este hilo se pasa hasta el final. Metemos el gancho en la siguiente cadena del punto deslizado, aquí donde cerramos el grupo de puntos. Y vamos a hacer 2 medios puntos. Vamos a meter el gancho en la cadena del punto deslizado, aquí donde cerramos el grupo de puntos. Y vamos a hacer 2 puntos. Aquí ya vamos a cerrar la vuelta. Vamos a meter el gancho en la última cadena. Y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a darle vuelta al tejido. Y vamos a hacer 3 cadenas. Aquí vamos a empezar a hacer la primera estrella. Nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la siguiente cadena. Vamos a pasar este hilo. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena. Vamos a pasar este hilo. Y vamos a tener 3 hilos en el ganchillo. Ahora vamos a meter el gancho en la primera cadena de aquí de la base. Aquí vamos a tener 4 hilos. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena. Aquí tengo un total de 6 hilos en el ganchillo. Ahora este hilo lo vamos a pasar por el centro de todos los hilos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Aquí tengo la primera estrella. Aquí ya vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Vamos a meter el gancho aquí en la cadena del punto deslizado. Pasamos este hilo. Metemos el gancho en el último hilo de la estrella. Pasamos este hilo. Metemos el gancho en la cadena de la base. Aquí donde hicimos el último punto. Pasamos este hilo. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Aquí tengo un total de 6 hilos en mi ganchillo. Ahora este hilo lo vamos a pasar hasta el final. Cerramos los puntos con una cadena. Así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Aquí estoy haciendo la última estrella. Voy a meter mi gancho en la última cadena. Aquí tengo un total de 6 hilos. Voy a pasar este hilo por el centro de todos los hilos. Voy a hacer un punto deslizado. Para cerrar la vuelta vamos a meter el gancho en la cadena del punto deslizado. Aquí donde cerramos el grupo de puntos. Pasamos este hilo. Lo dejamos en el ganchillo. Ahora vamos a meter el gancho en la última cadenita. Pasamos este hilo y vamos a hacer un punto alto. Vamos a pasar este hilo en estos dos. Después en estos dos. Y aquí nos ha quedado un punto alto. Vamos a darle vuelta al tejido. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Aquí ya vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Vamos a trabajar en medios puntos. Cargamos el gancho con una vuelta. Vamos a meter el gancho en la cadena del punto deslizado. Aquí donde cerramos el grupo de puntos. Y vamos a hacer dos medios puntos. Pasamos este hilo hasta el final. Metemos el gancho aquí en la misma cadena. Pasamos este hilo hasta el final. Aquí formé dos puntos. Vamos a meter el gancho en la cadena del punto deslizado. Aquí donde cerramos el grupo de puntos. Y vamos a hacer dos medios puntos. Metemos el gancho en la cadena del punto deslizado. Aquí donde cerramos el grupo de puntos. Y vamos a hacer dos puntos. Vamos a meter el gancho en la cadena del punto deslizado. Aquí donde cerramos el grupo de puntos. Y vamos a hacer dos puntos. Aquí ya vamos a cerrar la vuelta. Vamos a meter el gancho en la última cadena. Y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a darle vuelta al tejido. Bueno y aquí van a hacer la siguiente hilera de estrellas. Y bueno pues ya aquí ya no es necesario que yo les explique. Aquí ustedes ya van a estar repitiendo lo mismo en cada vuelta que hagan. Y bueno pues eso ha sido todo por hoy. Espero y les guste el video. Si les gusta denle una manita arriba. Compartan el video. Y bueno pues ya no es necesario que yo les explique.